Va a ser un técnico con una propuesta ofensiva, con una manera moderna de entrenar. 99% no mexicana. Y que va a venir de fuera. Nadie que haya dirigido en México. Hay un hombre que sonó ayer en Federación Mexicana de Fútbol. Dígalo. Español. Campeón de la Europa League. Dígalo. Quique Sánchez Flores. Quique Sánchez Flores. No estamos diciendo que sea él. A mí me dicen dos cosas. Que el técnico ya está, insisto, apalabrado y solo falta la firma. ¿Qué tanto por ciento hay? Cuando pregunté a San Paolo y me dijeron, San Paolo y no es. O sea, en un top 3 está Quique Sánchez Flores. Y le dije, bueno, ¿quién puede ser? Y me dijo, pues no sé si sea, pero el nombre de Quique Sánchez Flores ha sonado mucho desde ayer en esta misma oficina. Buen técnico. Muy buen técnico. Vamos a ver. Muy serio. Ahora, cumple todos los requisitos que está buscando Federación Mexicana de Fútbol. Pues es así. Enhorabuena a la Federación. Enhorabuena a los mexicanos. Ojalá sea él. Muy sensato, muy coherente y un tipo muy serio. Vamos a ver si tiene problemas o no con los requisitos mexicanos. No le fue bien el español en la última temporada. Bueno, de hecho lo echaron.